¡Quiúle, quiúle, quiúle, quiúle mi raza! ¿Cómo están por ahí? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otra vez su amigo, el compa Yardero Perrón, aquí desde Phoenix, Arizona. Les mando el saludote. Estamos aquí en una nueva propiedad que nos llamaron ayer. Me dijeron, Aurelio, dame un estimado en este jalecito. Es un nuevo jale. Y ya que ando aquí, ya que ando aquí en este jalecito, voy a aprovechar también para darte otro consejo de cómo vas a poder multiplicarte con tus propios clientes. Voy a aprovechar que ando por aquí, grabándote, y te voy a recomendar cómo te vas a multiplicar con tus propios clientes, especialmente los clientes nuevos. Te voy a explicar cómo te vas a multiplicar con los nuevos clientes, con los nuevos prospectos, ¿ok? Cómo tienes una gran oportunidad de sacarle a ese nuevo cliente de sacarle más clientes. Pues es una nueva oportunidad. Cada nuevo cliente es una nueva oportunidad, camarada. Y ahorita te la voy a explicar de volada, ¿eh? De volón ping-pong en este videito. Nomás te voy a enseñar por aquí, ya que ando por aquí, mira. Este nuevo cliente, esta es la segunda propiedad que me manda este cliente, ¿eh? Esta es la segunda propiedad. El sábado pasado, en mi video de Home Advisors, de que no te metas, de que no te envuelvas con el Home Advisors, te expliqué, este, de, de, ¿sabes? Que no te envuelvas en ese rollo de, de, de andar con Home Advisors y todas esas compañías que supuestamente te van a dar trabajo y que te van a mandar clientes y nomás que tienes que inscribir y todo eso. No te envuelvas con esos, camarada, ¿eh? Ese otro trabajo es del mismo, es del mismo cliente y es una nueva compañía. Y me dijeron, Aurelio, vente para acá porque hay varias cositas que ya no me están gustando de mi landscaper, de mi jardinero que tengo ahorita. Y mira, más o menos, bueno, yo llegué aquí y más o menos te puedo explicar algunas cositas, mira. ¿Ves ahí arriba los carports? Carports, ya ven esos. Los árboles ya están tocando los techos de aquí del parqueadero, de los carports. Y, y ojalá que me salga bien mi video, como no puedo ver la pantalla cuando te, cuando te redirecto la imagen para allá. Ojalá que me, que me esté saliendo bien. Pero mira, si verás, ramas tocando el techo. Este, hay, hay cositas, hay detallitos aquí. No se me hace que esta propiedad esté totalmente descuidada. No se me hace que esté totalmente descuidada. Se me hace que, ah, bueno, lo que me explicó el manager de esta propiedad es de que, según él, me dijo que el yardero les hizo, el, el, el jardinero de ahorita les hizo perder una gran cantidad de dinero. No sé por qué razón. No sé por qué razón. A lo mejor cometió aquí un, un, este, un error, un, un accidente. Ah, obviamente. No, no pregunto yo por todos esos detalles porque esas cosas que a mí no me interesa. Yo no me voy a andar metiendo en, en los detalles que, que, sabes, el cliente, si el cliente quiere decírmelos, pues allá, allá él. Pero también cuando, cuando viene para acá, también encontré esta rama aquí tirada. También encontré que el pasto está, pues no está verde, más bien está un poco amarillo. Esa rama se mira que, se mira que ya tiene algunos días ahí. Ya se mira, ya se mira seca. No se mira que pasó la noche de ayer. Se mira que ya, ya está en pocos días. Entonces, esas cosas, camarada, tú tienes que responder a ellas luego, luego. Tienes que responder a ellas, eh. Especialmente en las propiedades comerciales porque acuérdate que las propiedades comerciales son, son un lugar público, ok. Son un lugar público. No es como una casa. Si una rama se rompe allá en la yarda de atrás, pues a lo mejor no pasa nada. A lo mejor el dueño de la casa te puede esperar hasta que, hasta que tú vengas y la remuevas, ¿no? O a lo mejor el mismo la puede picar, cortar y ya se la, se la, la quita de ahí. Pero en un, un propiedad comercial, en una propiedad comercial tienes que ser tú mismo el que, el que esté mirando todos esos detalles, ¿verdad? A veces ellos te avisan, a veces tú, tú vienes y este, y la miras y luego, luego hay que, hay que recogerla, hay que ponerle acción y dejarle saber a tu cliente, ¿verdad? Tienes que dejarle saber todos esos detalles. Oiga, señor tal y tal, este, encontré una rama pero no se preocupe, ya nosotros la movimos, ya, ya solucionamos eso. Son, son cositas que te van a ir, este, dígamoslo así, puntos a tu favor, puntos, a, buenos para ti porque estás al día con tu cliente y al cliente le gustan esos detalles, al cliente le gusta que, este, que, que tú estés, como te diré, pendiente de su propiedad, que no sea él el que te ande correteando, el que te ande siguiendo, ¿ok? Órale pues, mira, el pasto no está verde, está más bien, pues un poco, un poco amarillón, pero no me voy a preocupar tanto porque ahorita estamos apenas en la transición, en la transición del, de cuando el pasto, después del invierno, se pone un poco amarillo porque la semilla de invierno se muere y luego en el verano, la, el pasto, el pasto de verano empieza a resurgir y empieza otra vez a, este, a, pues, a enverdecerse, así que, eh, no me preocupa tanto el pasto ahorita porque digamos que estamos en ese, en ese tiempo intermedio, en esa transición en donde apenas se está empezando a poner, a poner verde, ¿ok? Órale pues camarada, pues rapidito te enseño también esta propiedad, es una propiedad chiquita, es una propiedad pequeña y lo que me doy cuenta de esta nueva compañía, de esta nueva, de así, de este nuevo manager, es de que sus propiedades son mayormente clínicas o centros médicos, a laboratorios y cosas así, ¿no? Es lo que me doy cuenta. Después, en otro video te voy a, te voy a explicar las diferentes categorías de lo que llamamos comercial. No todo, la gente, y más bien los nuevos piensan que cuando dices comercial, dice uno residencial, hago landscape residencial y hago landscape incomercial, pero cuando te metes a lo comercial hay que desglosarlo en las diferentes categorías, todo es comercial, sí, pero hay gente que se dedica, hay compañías que se dedican nada más a hacer hospitales, clínicas, laboratorios, hay otros que se dedican a hacer shopping centers, tiendas, malls, hay otros que se dedican a hacer loops and golfs, centros recreativos, parques, hay otros que se dedican a hacer nada más como fábricas, lugares industriales, hay otros que son los H.O.A., que son los Homeowners Association, las asociaciones de vecinos, hay otros que son departamentos y Tom Homes y todo eso, ¿no? Realmente es una, en lo comercial envuelve mucho, envuelve mucho, no nomás decir comercial y ya todo, no, 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 envuelve bastante y después te voy a decir más adelantito, te voy a platicar qué es lo que, cuáles de esas, todas esas cuentas comerciales que te acabo de mencionar cuáles son las mejores, cuáles son las menos batallosas, cuáles son las que queda más dinero, cuáles son las que más te conviene agarrar, más adelante te lo platico camarada, eh, mira, mientras andaba yo caminando aquí, también encontré este pino, este árbol, seco, ya se secó, ya no hay vuelta de hoja, ya no va a reembardecer, así que yo le voy a sugerir, me voy a ir para allá porque aquí hay muchos carros y este, como que, como que el audio se me hace que no se va, no se va a escuchar bien, bueno, ese pino seco yo le voy a sugerir al cliente que ya lo quite y para eso yo le voy a hacer una oferta, verdad, yo le voy a decir, sabes qué, mientras que estaba en tu propiedad vi que tenías un pino seco, ya, ya no va a regresar, ya hay que quitarlo, puede ser peligro porque se puede caer, porque, número uno, también se mira mal, entonces, son sugerencias que yo le hago a mis clientes, este, y esos clientes regularmente te agradecen que, aquí ando batallando con mis, con mis notas, regularmente esos clientes te agradecen que tú estés al pie del cañón, verdad, como se dice en su propiedad, que estés pendiente, que sepas las necesidades de su propiedad, yo se lo voy a ofrecer, le voy a decir, sabes qué, te voy a remover este árbol, te lo voy a quitar por esta cantidad de dinero, para que no esté, para que no estés batallando, y a lo mejor hasta le doy un pequeño, cómo se dice, un pequeño descuentito, verdad, un pequeño descuento para que el cliente se anime, y yo le puedo decir, sabes qué, esa es mi manera de agradecerte por la cuenta que me vas a dar, o por los próximos trabajos que me vas a brindar, y te lo voy a hacer por un 25% de descuento, o algo así, sale, ahora pues camarada, pues te decía, cómo es que, cómo es que vas a, a sacar más clientes de tus propios clientes, mira, cada vez que tengas tú una oportunidad, ya sea que estés haciendo casas, o ya sea que estés haciendo propiedades comerciales como éstas, cada vez que te llegue un nuevo cliente, en la casa, por ejemplo, tienes una nueva oportunidad, de demostrarle a ese cliente, la capacidad que tienes para hacer tu trabajo, ok, qué tan bueno eres para hacer tu trabajo, y le vas a entrar, y le vas a entrar con ganas, este, como te lo expliqué ahorita, cómo, buscando los detalles que su casa, a la mejor necesita, a, a la gente, a la mejor tiene unas plantas muertas, a la mejor ocupa que le agregues unas plantas, a la mejor ocupa que le hagas un patiecito por ahí, de pavers, a la mejor ocupa que le hagas, este, una, una barda, lo que sea, lo que tú, o sea, tú tienes que ir con tu, con tu, con tu, con tu visión puesta en su casa, y de mejorársela, para darle esa buena impresión a tu cliente, para causarle esa buena impresión, desde el primer, desde el primer día, en otras palabras, paisano, en otras palabras, camarada, no te confundas, no, perdón, no te conformes con nada más, de decir, bueno, pues me dijeron que viniera a poblar el pasto, pues voy a poblar el pasto, o me dijeron que, que hiciera los arbustos, pues voy a hacer los arbustos, no, 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 hay que, hay que dar la, la, la milla extra, como se dice, ok, give me a second right here, que bule, que bule, que bule, paisano, estamos de regreso, estamos de vuelta, me tuve que venir aquí adentro de, adentro de la troca, porque se estaba poniendo un poquito ocupado allá afuera, se estaba poniendo un poquito, este, ocupado con la gente, y a veces, a veces la, no me gusta estar ahí, molestando, andar entre, entre la gente, porque de repente se llegan a, se llegan a, se llegan a, a guitarra, y te dicen que, que andas haciendo, que, que, porque estás filmando, y, y, no sé, se sienten artistas ellos, eh, lo que no me gusta estar grabando aquí adentro, es que pongo mi teléfono ahí en la base, para que se sostenga, y como que el teléfono empieza así, como que ponerse de repente, este, como que se le va la onda, como que se pone, como se dice esto, blurry, blurry, en inglés, borroso, borroso así se empieza a hacer, pero bueno, le vamos a hacer la lucha, porque quiero, quiero quedarte la, la continuación del, del video que estaba haciendo, te estaba hablando de cómo, cada nuevo cliente, camarada, cada nuevo cliente paisano, es una nueva oportunidad, para que tú, le saques otros clientes ahí, por ejemplo, esta cuenta es comercial, y esta, es una firma, de, de, eh, es una management company, como se le llama, como se le llama a las, a las compañías que manejan, este tipo de cuentas comerciales, una management company, y esta, es una nueva management company, que me habló a mí, me la recomendaron de otro lado, y me dijeron, este, que viniera a hacer un jalecito, el jale del sábado pasado, donde estaba hablando, que estaba allá en el centro de Phoenix, te acuerdas, no te hablé, que no te envolvieras con el home advisors, que no te envolvieras con ese tipo de, de gente, que supuestamente te va a conseguir trabajo, te acuerdas, si no, chécatelo por ahí, chécatelo por ahí, pero es la misma compañía, ese fue el primer trabajo, y yo fui, y les di un estimado, les di un estimado bien machín, incluso iban a meter plantas ahí, van a meter plantas, mejor dicho, y les di precio por todas las plantas, y van a remover unas, van a remover unas plantas, y yo, esas plantas que van a remover, pues realmente, no era nada, no era nada complicado, verdad, iba a costar como 200 dólares, sacarlas, todas las plantas que iban a remover, y lo que yo le hice, en mi estimado, le dije, sabes qué, muchas gracias, por darme la oportunidad, de darte un estimado en ese trabajo, este, muchas gracias por la oportunidad, aquí está, aquí está, la cuota, el estimado que me pediste, aquí está el estimado por el servicio mensual, y también aquí está el estimado por, todas las plantas que quieres agregar, y por cierto, las plantas que tú quieres sacar, las plantas que quieres remover, este, no te preocupes por eso, nosotros vamos a, a sacar esas plantas, sin costo alguno para ti, ok, nada más eran 200 dólares, que me iba a gastar, digamos, si yo las removo gratis, pero, por un trabajo de total, de 4,500 dólares, por meterle plantas, o sea, le quito, gano 4,500, y le quito 200, me quedan, 4,300 todavía, verdad, y aparte, me vi bien, con ese cliente, aparte, me, entiendes, quedé bien, y, estoy todavía esperando, que me den la respuesta, del, del, del servicio mensual, y si cae el servicio mensual, pues ya, me lo eché a la bolsa, ¿me entiendes? no me costó nada, fue un poquito extra, nada más, que yo les ofrecí, para poderles sacar mucho, y esta es la mejor parte, de ahí, me mandaron, para acá, para este nuevo jale, ok, entonces, ya les estoy dando, una cuota en este jale, ya les estoy, este, trabajando, en lo que vamos a hacer, en este jale, y otra vez, yo le voy a ofrecer, por ahí, unos árboles, que están tocando, este, los carports, se llaman, los techos, de los estacionamientos, ya están tocando, y le voy a decir, ¿sabes qué? me doy cuenta, que tus árboles, ya están tocando, los techos, de los estacionamientos, ¿sabes qué? yo te lo voy a hacer, no me debes nada, no me, no me, este, no me tienes que, que pagar nada, este, te lo voy a hacer, porque, sé que me vas, quizás, a probar, el servicio mensual, ¿me entiendes? un poquito extra, que tú le des, esto, camarada, no es algo, que el cliente espera, no es algo, que el cliente, que todo mundo, lo haga, entonces, cuando tú lo haces, el cliente dice, ah, hijo, mira, este, me va a limpiar los árboles, y, y no me va a cobrar nada, y, esto me gusta, quiero trabajar, con esta persona, ¿me entiendes? un poquito de extra, que tú des, puede traerte, en cambio, muchos, muchos beneficios, más trabajo, entonces, a lo que voy, es de que, cuando tú tengas, un nuevo cliente, camarada, ya sea que estás haciendo, este, residencial, que estás haciendo casas, que estás haciendo yarditas, cuando tú tengas, un nuevo cliente, llégale con las mismas ganas, mire, señor, este, Smith, o lo que sea, le voy a arrancar, esas tres matitas, que están por ahí muertas, eh, pero no se preocupe, no le voy a cobrar, no le voy a cobrar, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, este, ese cliente, le va a caer bien tu actitud, le va a caer bien tu actitud, de que quieres darle, algo extra, ¿verdad? Sin que a él le cueste nada, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Que posiblemente, te empiece a recomendar, con otros, hermanos, con, no sé, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ¿por qué? Porque le caíste bien, con esa, con esa, con ese tipo de actitud, llégales tú, ¿me entiendes? Con ese tipo de, de, de actitud, de decir, me gusta darme, me gusta lo que hago, me gusta dar un poquito más extra, por, por lo que hago, me gusta mi trabajo, disfruto mi trabajo, y aparte, tengo para dar, sin que te tengan que cobrar nada, así que, es una recomendación, que a mí, me ha funcionado, muchísimo, yo he hecho esto, prácticamente, desde el primer día, que me inicié, camarada, desde el primer día, que me inicié, yo he hecho esto, el dar poquito, el dar, el dar, el dar, para recibir, ¿me entiendes? el dar un poquito extra, para tú recibir, y muchas veces, lo que tú recibes, es muchísimo más, de lo poquito que diste, entonces, no tengas miedo, de llegarle a tus clientes, de esa manera, ¿me entiendes? en vez de que le andes pagando, a una compañía, para que te tire tarjetas, para que te tire volantes, para que te, para que te publique tu anuncio, en el Facebook, o en el, en YouTube, o lo que sea, en vez de andarles pagando a ellos, dalo tú mismo, directamente, y vas a ver, la, los beneficios, de cómo ese cliente, inmediatamente, te empieza, te empieza, te empieza a referir, y obviamente, ¿verdad? ojalá, que no sea nomás, cuando llegaste, porque todos somos buenos, para la primera impresión, muchas veces, y después, andamos ahí, cajeteando, a nuestro ojalá, y haciéndolo bien mal, no, 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 que todo el tiempo, sea la misma constancia, que todo el tiempo, sea lo mismo, sea lo mismo, y, ser bueno, con los clientes, que ya tienes, pero ser también bueno, con los clientes nuevos, que van llegando, porque en los nuevos, que van llegando, tienes, la gran oportunidad, de multiplicarte, por ejemplo, en mi caso, este es un nuevo cliente, ¿verdad? este para mí, es una nueva oportunidad, de sacarle, otros trabajos, las compañías, de, de, de management companies, como se les llama, ellos no tienen una sola cuenta, tienen muchas cuentas, por todos lados, tienen muchos trabajos, entonces, yo creo que, ellos me están dando la oportunidad, con este, trabajito, pequeño, ¿verdad? Pero yo quiero impresionarlos, ¿para qué? Para que vayan saliendo, para que vayan saliendo más, para que vayan saliendo, ¿ok? Bueno, lo mismo, a esa casa, a esa yarda, que tú le vas a ir a trabajar, esa yarda, sí, él es dueño nada más de esa, pero, él tiene amigos, tiene conocidos, tiene familia, tiene compañeros de trabajo, tiene gente que conoce, en otras palabras, las oportunidades, de que tú agarres más trabajo, son muchas, porque todos conocemos a alguien más, ¿verdad? Todos conocemos, todos tenemos amigos, todos tenemos familia, y de esa manera, te vas a empezar a desparramar, este, abrir, ¿entiendes? Más, más puertas, haciendo un buen trabajo, dando un poquito extra de ti, no te me pongas en esa posición, de que, no, 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 pues, mi trabajo vale la pena, mi trabajo, este, cuesta, mi trabajo, sabes, no lo voy a regalar, camarada, yo no soy muy, yo no soy muy, este, muy dado a pensar así, yo soy muy dado, en que hay que dar, para poder recibir, ¿me entiendes? Y te estoy hablando, que tengo 20 años, en el negocio, no, casi 20 años, perdón, no, o sea, no, no empecé, el mes pasado, o el año pasado, no, no, yo tengo 19 años, haciendo esto, y hasta hoy, lo hago, ¿por qué? Porque me funciona, porque sirve, yo tengo más o menos, tengo más o menos, como unos, 7 o 8 años, que yo no hago, nada de publicidad, en mi, en mi negocio, de landscaping, en el landscaping, en el área de landscaping, no hago nada de publicidad, acuerda que tenemos, unas norcerías, ahí si hago publicidad, porque son nuevecitas, pero en el negocio, de landscaping, tiene más o menos, como unos 7 años, que yo no hago, nada, de publicidad, más sin embargo, el trabajo llega, y llega, y llega, y llega, y llega, sigue llegando, sigue llegando, puras recomendaciones, puras recomendaciones, imagínate tú, la cantidad de dinero, que me habré ahorrado, en publicidad, durante todos estos años, y todo nomás, por dar, un poquito extra, de mí, aunque yo ya tengo, digamos, que carrera, en la industria, de landscaping, sigo pensando, con esa mentalidad, de lo que, de lo que funcione, una vez, lo que te sirva una vez, lo que funcione, vuelvo a repetir, y eso es algo, que yo repito, constantemente, cositas, como estas, verdad, y tengo muchos años, y yo te podría decir, no, pues yo, yo, yo ya, yo no, yo no, yo no regalo mi trabajo, yo, yo tengo muchos años, soy profesional, yo hago puro, puro comercial, y todo, podría levantarme el cuello, si tú quieres, pensando así, pero no lo hago, porque esto, lo que te hago, lo que te estoy recomendando, ahorita mismo, funciona, y funciona muy bien, a tal, a tal grado, de que yo no he tenido, que hacer ninguna, publicidad, más o menos, como los últimos siete años, y más, sin embargo, el trabajo, no para de llegar, así que camarada, mi recomendación, de la manera, que mejor me sale, o sea, de una manera honesta, con la neta, ojalá que lo pongas, en práctica, ojalá que te sirva, sígueme por ahí, chécate mis otros videos, mi nombre es, Aurelio Olivera, búscame ahí, como el yardero perrón, ese loco, soy yo camarada, cuando encuentres, el yardero perrón ahí, chécate todo, los videos, porque considero, que es una información, bien valiosa, y bien importante, ahora le puedes camarada, te mando el saludote, desde Phoenix, Arizona, el yardero perrón, para el mundo,